Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. De la mano de Storgate vamos a ver el gráfico mensual de IOTA, Ethereum y Bitcoin. Bueno, ¿qué pasa con este caso de IOTA? Fijaos en IOTA, horrendo, o sea, es un gráfico absolutamente horrendo. ¿Vale? Este sería el, digamos, podría ser el gráfico mensual, la línea de tendencia mensual bajista. Estamos aquí, ¿vale? Está aquí tranquilamente la línea de tendencia. Este es el control de largo plazo, el 0.28. Vamos a ponerlo aquí, 0.28, se ve bastante bien. Bien, y este sería el soporte de largo plazo. El 0.14, más o menos, 0.14 y medio aproximadamente. Y este es el RSI que está, bueno, pues ahí deslizándose ligeramente hacia abajo, hacia la zona de 40, 30. Pero este gráfico mensual lo que nos viene a decir es que está muerto y enterrado. Bueno, si luego somos, digamos, extrapolamos la imagen de tiempo, pues aquí tenemos todo este espacio temporal, ¿vale? Si clonásemos esto, a ver si me deja clonar, y nos lo llevásemos aquí aproximadamente, vamos a intentar hacerlo. Fijaos, si clonásemos el tiempo, no digo las medidas, las métricas, sino el tiempo, ¿vale? Pongamos el tiempo así, bueno, vamos a ser un poco conservadores. Estamos hablando de que hasta dentro de un año no romperíamos este suelo durmiente. O sea, este suelo durmiente puede durar un año más todavía, de agosto del 23 a agosto del 24. O sea, para que nos demos cuenta de dónde estamos. Acumulas durante todo este periodo, que son dos años o algo más, dos años, y luego sueltas en un periodo de un año. Flipante. Si hacemos lo mismo que hemos hecho con Idiota, con Ethereum, por ejemplo, pues este es el gráfico de Ethereum. ¿Tienes toda esta zona de acumulación? ¿Vale? Con lo cual te daría septiembre, se ataría prácticamente dos años, quiere decir que volveríamos otra vez a agosto del año que viene, prácticamente. Si cambiamos a Heiken Ashi, ¿qué tenemos? Tenemos una caída fuerte, una corrección a esa caída, una subida a esa caída ridícula, es lo que estamos teniendo ahora, una tendencia ligeramente altista, con una resistencia claramente en los 2150 aproximadamente. ¿Vale? Y ahora estamos en ligera corrección para volver a esta zona de soporte, la línea de tendencia, que estaríamos hablando de los 1450 aproximadamente. O sea, esta es caída con corrección. Si volviéramos a una situación similar a esta, estaríamos hablando de otro año más de corrección, en gráfico mensual, o sea, alucinante, o sea, todavía nos queda tiempo. Y si vamos a Bitcoin, pues es un poco parecido. Fijaos, subida, corrección, subida, subida, corrección, subida, y ahora estaríamos en este periodo, ¿vale? Estaríamos en este periodo de movimiento. Vamos a clonar. Estaríamos en este periodo de movimiento que nos llevaría a ver noviembre del año que viene, prácticamente. O sea, es decir, hoy has tenido una subida fuerte, esta, has tenido una subida fuerte, has tenido una corrección, esta, por esta, has vuelto a tener una recuperación, y ahora te vas a tener una corrección. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es bastante clara. La diferencia es que este movimiento lo tenemos entre los 20.000 y los 3.000 y este movimiento lo vamos a tener entre los 69.000 y los 15.000. Entonces, claro, hemos multiplicado por dos, por tres y medio el máximo y por cinco el mínimo. Entonces, es fantástico. Pero nos está diciendo cosas, o sea, nos está diciendo que todavía queda mucho tiempo de corrección. Los gráficos mensuales nos dicen si lo extrapolamos al comportamiento del ciclo anterior que todavía le queda tiempo de corrección. Cosa que tiene su lógica, pero en el fondo digamos que no se corresponde con la adopción de Bitcoin. O sea, la adopción de Bitcoin creo que justificaría que el precio estuviera mucho más cerca de los 50.000 que de los 20.000. pero ya es una cuestión si son ciclos digamos que estaríamos todavía en un ciclo de un año desde esta fecha para ir acumulando tranquilamente hasta que ya de una vez rompa los 32.000. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un poco lo que nos viene a decir el ciclo mensual. Simplemente tenemos que estar atentos y los niveles pues son bastante claros. ¿Vale? 32.000 por arriba 15.000 por abajo la subida que hemos tenido es esta subida más o menos clónica ahora la caída tocaría una caída de un año aproximadamente tampoco muy profunda pero sí una caída para luego romper otra vez hacia arriba y irnos a los 100.000. Pues esto es el gráfico mensual así que la cosa no está del todo mal. Si repetimos figuras y lo hacemos en unos niveles de precio mucho más arriba de la figura anterior pues es un ciclo perfectamente interesante. Así que era de la mano de StoreGame o Lingual Cryptocurrency si tenéis un bono de 25 teter si os registráis por el Depositar 100 para hacer trading con criptomonedas. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas nuestros 8 cursos de trading curso de trading de criptos cómo armarse estrategias de trading cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia cómo elaborar un diario de trading estrategias con Fibonacci y media de Hull trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte nombre e email y nada esta promoción verano de 2023 un año todos nuestros cursos una hora de coaching 199 euros bastante bastante barato un abrazo y hasta siempre un abrazo de 2023 Gracias por ver el video.